mis queridos amigos estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes compartiéndole este nuevo vídeo donde les mostraré ideas para la decoración en verano estos cuadros son creativos a relieve quiero aprovechar para recomendar el canal de mi gran amigo jim rocker le agradezco muchísimo el apoyo que ha dado a mi canal y me ha estado recomendando en el suyo así que los invito mi gente a que pasen por su espacio en un espacio donde él crea pesas o mancuernas él hace ejercicio y nos motiva además de que hace unos partidos miren mi gente que de verdad si funciona así que no les cuento mucho para que pasen luego de este vídeo a su espacio muchas gracias amigos pues todo tu apoyo siempre bendiciones para ti y tu familia quiero agradecer también a unas amigas que han estado bien pendiente de mi salud porque miren mi gente debido a una piedra que se me que me obstruyó el riñón pues es que estuve todo este tiempo sin subir vídeos eso me causó una hidronefrosis por la detención de orina y pues tuve algo delicada pero aquí estamos mi gente nuevamente gracias a los canales que me estuvieron escribiendo de alguna manera y preguntando qué pasaba que no subía vídeos pues esa era la razón de agradecimiento especialmente a todos los que elevaron una oración por mi salud gracias los amo bueno comenzamos con el vídeo de hoy para esta idea necesitaremos un marco este es 5 x 7 hilo o cordón de yute caracoles tijera el pegamento caliente lo que vamos a hacer vamos a estar transformando este marco estaré comenzando en esta área colocar un poquito no puede hacer corrido no ahora vamos a dar dos vueltas más y así ha quedado llegado tres vueltas pero tú le da las vueltas que quieras ahora con estos caracoles vamos a estar adornando todas estas ah y así ha quedado esta idea puedes poner de una foto de algún familiar algún mensaje o hay un paisaje yo le estuve poniendo esa tortuga y un ancla para esta idea puedes conseguir un paisaje cualquiera de un calendario de algún libro lo puedes pintar como este caso miren yo lo he pintado si quieren ver algún vídeo de pintura pues en mi contenido ya lo hay vamos a necesitar caracoles algún animalito demás lo que tú le quieras poner de eso se trata mi gente de ser creativos y de invertir lo menos posible crear cosas muy bonitas comenzamos puedes utilizar algún pegamento frío yo estaré utilizando este caliente pues ya lo he probado en este tipo de canvas y pues no se daña tengo el pegamento demasiado caliente lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar colocando todos estos animalitos y caracoles los puedes colocar como tú desees ahora esta área la voy a estar colocando todos estos que tengo aquí y las muestro puedes colocarle esta tortuguita y ahora esta tela lo voy a usar esto lo trae las frutas las verduras y yo la estaré utilizando como una especie de red la puedes pintar de blanco con algún spray pero yo la estaré dejando así porque me gustó como contrasta miren que bello como contrasta con estos colores del cuadro olvide decirles que en esta área también podemos colocar un poquito de musgo y ahora ya simplemente colocamos la red yo la estaré poniendo como si saliera de detrás de la montaña así algo así estaré pronunciando aquí pegando y ya les muestro el resultado final y así es como ha quedado esta idea me gustaría mucho como para el área del baño quizás una terraza o algo así o donde ustedes deseen colocarlos para esta idea necesitaremos un jarrón o algún tiesto lo que tú tengas disponible lo podemos hacer realizar reciclando y aprovecho para decirles que en la próxima el próximo vídeo va a ser todo con reciclaje y vienen ideas muy buenas así que no se lo pueden perder tenemos este marco 8 x 10 esta pintura que yo la he realizado pero puedes como te digo alguna pintura que tengas o algún o descargarla de internet y esta madera necesitaremos pintura y unos pinceles porque voy a estar transformando el marco lo voy a estar pintando eso es lo primero que haremos vamos a retirar el papel y vamos a pintar luego que esté pintadito colocamos entonces la imagen la foto lo que tú le vayas a colocar esto lo voy a hacer fuera de cámara solo les voy a explicar para que no se me alargue demasiado el vídeo estoy utilizando pinturas acrílicos de estas económicas que las consigues en cualquier lugar que vendan pintura para manualidades y vamos a estar pintando de blanco todo el marco todo lo puedes hacer en espray yo lo estaré pintando de blanco lo vamos a dejar secar para luego aplicar la técnica que ya mismo les mostraré te voy a decirles que pueden utilizar alguna pintura en espray como esta o alguna otra no esta que te sirva para el material que estás usando en mi caso madera así ha quedado pero yo quiero darle la técnica de pincel seco o dry brush que vamos a tomar otro tipo de pintura en mi caso tomé este acrílico y vamos a a tomar con el pincel una poquita de pintura pero vamos a retirar en algún en algún cartoncito porque lo que quiero es unas pinceladas pinceladas suaves que no quede muy marcado de esta forma que se pueda apreciar debajo el blanco una vez ya así pintado yo estaré aplicando este sellador a la pintura y luego estaremos montando el paisaje en el cuadro ya una vez así vamos a tomar la madera vamos a estar colocando el cuadro sobre la madera sobre la madera y este jarrón que ya le he colocado las flores para que no se me extienda tanto el video ya solo estaré colocándole unas ramitas más aquí por estas áreas y ahora vamos a estar pegando en la madera vamos a buscar el mejor lado que encontremos y vamos a estar pegando con el pegamento de carpintero y el pegamento caliente puedes utilizar el N6000 vamos a estar pegando de esta forma y el jarrón ahora les muestro y el jarrón aquí abajo ahora les muestro el resultado final que es un gran señor que es uno un drú пол y el jarrón aquí abajo y la y vamos a estar pegando martell el